Buenas chavales, soy OneForever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Destiny y bueno seguimos aquí con GhostWarrior, hola, hola a todos Y bueno, estamos ahora en lo que vendría siendo nuestra, nuestro hogar o algo así, ¿no? Yo me morí Ah, ¿te moriste? Sí Vale, acabo de bloquear una pota este, lo que hace es descodificarte las cosas que tenga A ver, voy a ver, vamos a probarnos un poco las cosillas, arreglarnos el equipo Y ya pues después iremos a otra misión, aquí necesito nivel 4, o sea que me falta nada para poder ponérmelo Un casco nuevo tengo, vale, este sí me lo puedo poner ¡Qué épico! Arma nueva que aún no he probado ¿Qué pasa? ¡Qué épico el nuevo, la nueva, el nuevo traje que tengo! Mola o qué Uff, espera que me estoy cambiando a lo nuevo que me dieron, a ver Guantes, estos Las botas azules Yo aquí tengo que elegir algo Voy a elegir esto del pecho, yo creo Y me lo voy a poner aquí Conforme lo cambiamos en el menú, pues nos va a aparecer también En lo que viene siendo el juego Vamos a cambiar nuestra coraza de 22, por esta que nos acaban de dar de 34 Que además nos suma 13 de fuerza Así que es mucho mejor Una vez tenemos todo esto, yo creo que te queda alguna misión por ver Alguna interrogación aquí ¿O no? Vale, yo ya tengo Mino arma ahora Tengo que ir aquí abajo Vale, te acompaño Vaya cabeza tienes, tú también Vale, entonces ahora mismo, pues mientras él hace su última compra Hacemos un repaso de armas Ahora mismo tengo dos revolver No sé por qué, uno que hace más daño que el otro Tengo el arma del principio Un fusil Y aquí tengo un francotirador Que es el de siempre Y otro que no sé qué es Un fusil Fusil de fusión Son armas de energía Un arma de energía No sé qué cojones será Me irá nuestra ropa Creo que dispara rayos o algo así 34 Sí, eso es lo que acabo de coger yo 34 de defensa Y te da 13 de fuerza también Bueno, ya está, entonces ¿Completo o no? Sí, completo Vale, pues ahora vamos a ir a una misión Vamos a ir a la órbita Y a hacer una nueva misión Así que nada, pues ahora no nos vemos En cuanto estemos en la misión Bueno señores, ya estamos aquí en la misión Así que vamos allá Voy a probar Este arma Que es el que he dicho que Me lo he puesto por el franco Pero vamos Aquí está el jugador de online también Que no me ha dejado ni uno para matar Mira, acá hay algo blanco No sé qué ¿Qué es eso blanco? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No lo sé No lo sé Lo que sé es que quiero probar este arma Bueno, es como que dispara una especie de rayos Pero yo creo que prefiero el francotirador Aún así lo voy a probar Para que lo veáis Cuidado Vale, tenemos que ir bastante lejos Soy nivel 3 todavía Me queda un poquito para el 4 Yo ya soy 4 Yo ya soy 4 Lo volé ese tipo desapareció arriba mío A ver Vale, aquí hay bichos Oh, sí Como corre la gente Es que no sé ni dónde tengo que ir Vale, aquí hay bichos A ver Bueno Este arma la verdad es que no Prefiero el franco mil veces Toma ya Toma ya, bichos No tengo munición de franco, tío A mí me quedan 4 balas LOL ¿Qué? Hay un team visible, tío ¿Qué? ¿Tu Fireteam has been returned? ¿Qué dices? A ver Vale ¿Dónde estás tú? Que me ha sacado Me ha sacado ¿Te ha echado de la partida? Sí, me dice que tu Fireteam Se desconectó algo así Pues A ver Espera No sé si te podrá unir de nuevo Eso es lo que voy a intentar Venga Ah, sí Unirse Vale Estoy poniendo Algo Un jugador se te ha unido Vale Vale Ya me uní A ver Aquí los bichos No tengo munición del franco Maldita sea Vale Aquí esto es munición de franco Sí La verde es de franco Y la munición blanca Es del arma normal Pero 4 balas, tío 4 balas En serio Vale Aquí hay alguien para reanimar Vale Ya llegué Vale Si te haces Oh, Lul Me dieron algo Eh, a mí me han dado la nave espacial esta Sí, sí, sí Me la dieron a mí también A ver La nave espacial se usa Aquí Mira como lo Voy a cortar Vale Hola Lol ¿Cómo lo haces? Dale al botón Al táctil Para sacar el bicho ese Vale Y después al cuadrado pulsado Que épico Que épico, eh Mola Bastante Esto parece en plan Star Wars, ¿sabes? Star Wars, de verdad Voy por encima del agua, tío Vale, que ahí Dos objetivos Yo voy por el de El de más al fondo, ¿vale? Vale Dios Venga ya Casi me matan Y aquí yo solo A ver si me matan Me van a matar O no voy a probar Vale Vale, pero aquí hay bicho, eh Ah, Lul Hay un capitán acá Y aquí Mmm A ver si rebota Cierda, dos capitanes Me cago en todo Madre mía, madre mía Hay muchos bichos Muchos bichos Dios, muere ya capitán No, no, no Casi me mató Ah, Lul Tengo amiguitos Tengo amiguitos Que me están ayudando Sí, pues yo estoy solo Y tengo aquí capitán, eh Vale, ya te ayudo, espera Estoy aquí Cogiendo el objetivo este Y ya te ayudo Tranquilo, yo creo que Lo puedo yo solo Eh, que me dan Vale, pues nada Ya he cogido el objetivo Vale Ya voy aquí con mis amiguitos Se recupera la vida, tío ¿Y dónde Gaming Ame Esta espacial? Vale, no sé Hostia, el capitán Ya, ya, lo veo, lo veo Se está haciendo toda la troleada Lo veo Pero como, oye Me cago, ¿eh? Vale, muerto Uh Espera, que estoy tratando De llegar allá Arriba Ya Vale, aquí tengo que poner ¿Lo has puesto tú? Vale Sí A ver qué hay por aquí La misma transmisión ¿Qué hay por aquí? Vale, ahora ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia allí Vaya ¿Y eso? Ah, vale La supernave Espérate Eh, somos un video Uh No Por aquí, ¿no? Sí Qué épica esta misión Ja Vale Vale Ahorita nos sale un bicho subterráneo Y nos mata a todos Como eso Toma ya Pum Y pum Y pum A ver, manda un brazo Y pum No, no, no 18 Nada Nada Dios, casi me matan, casi me matan, casi me matan Casi me matan Hostia, los de la espada, estos son fuertes, eh Sí, sí Super char... ¿Y esto? ¿Aquí qué hay? Ah, no, 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 creo que tengo... Creo Que tengo una cosa... Esto... Espera Eh... Sí Un super ultra mega poder que los mande a volar a todos Qué épico ¿Cómo? Vale, nivel 4, nivel 4 Un super ultra poder que los mande a volar a todos O sea... Eh, no sé, eso fue épico Yo he cogido... A ver, ven aquí A ver si lo has cogido tú ¿Qué cosa? Aquí había un... Un bicho raro Ah ¿Lo ves, no? Sí, sí, sí Vale, mientras yo voy aquí A ver que he mejorado aquí Pistola Invoco una pistola Tal, tal, tal A ver... Tengo un poder nuevo Volver 34 Y estas son 12 Necesito ser nivel 10 para estas Qué porquería Yo estoy aquí ya luchando, eh ¡Hala, hala! Invisible, invisible Vale, ya va ¡Eh! Voy a probar mi nuevo poder ¡Mi nuevo poder! ¡Me mata! Me mataron ¿Cómo te...? Vale, vale, ya te revivo Espera Vale ¿Dónde está...? ¡Ah! Que el poder no lo tengo cargado Vale, es la barrera que hay justo encima del arma Se tiene que cargar para poder usarlo Y yo aquí intentando... Esa es la que te digo El poder super saiyajin Poder super saiyajin Toma ya granada Vale, usar espectro Ahí va ¡Uh! ¡Cuidado, Iván! Capitán Capitán pescanova ¡Muere! Vale, aquí hay balas Bueno... Ahora tenemos que... Que defender... A... Al bicho Estoy analizando las cosas El bicho de los bichos Vale Toma ya... ¡Muere! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos, tío! Ya lo sé Pero... No sea tan difícil Ven, ven ¿Dónde estás? Alor ¡Oh, amigo! Aquí sí que hay bastantes Me han guiado cubrir ¡Hala, hala, capitán! Este es tú Voy a tirar una granada ¿Tú tienes capitanes, seria? ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hay dos capitanes! ¡Hay dos capitanes! ¡Oh! Toma ya, robotsito Vale, al capitán le he quitado la coraza Y a mí se me ha cagado la munición Vamos, necesito el poder épico ¡Súper cargado! Ahora voy a utilizar yo mi poder Vale, vale, ven Voy hacia allí Acércate a ellos y lo utilizas No sé qué es Pero bueno, voy a hacerlo ¡Uepa! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Que me han matado! Vale, lo tengo, lo tengo ¡Muere! Toma ya, lo maté Te revivo Vale No sé qué es mi super poder Tío Pero me ha dejado en un estado raro ahí con una pistola ¡Lol! ¿Viste el mío? Sí Sí Bueno, mi super poder está todavía por perfeccionar ¡Oh! Dios, muere ¡Mira una bola de esas! Hay portales, hay portales ¿Qué es esto? Portales a otra dimensión ¡Joder! Pues los bichos esos son fuertes, eh Ya te lo digo yo ¡Eh! Cuidado que están atacando a mi bicho ¡Que me matan! ¡Tú muere ya! ¡Dale la bola! ¡Maldita bola! ¡Maldita bola! ¡Hay que dispararle en el centro! ¡Vale! Ya la maté ¡Ah no! La mataste tú O bueno, la matamos mutuamente ¡Esa maldita bola es fuerte! A ver, voy a tirarle una granada incendiaria Vale, ya está muerta ¡Vale! Vale Yo me voy a cambiar a la escopeta Vale Ya está, ¿no? ¡Me cago! No tengo munición ¡Vale! ¡Vale! ¡Destruido! ¡Vale! ¡Hemos terminado la misión! La verdad es que esta ha estado bastante guay, eh Sí, esta ha sido bastante buena Hay que ir cosas para coger, eh Unión Ah, vale Se termina en 15 segundos la misión Vamos a coger lo que falta Sí, vale A mí me han dado varias cosas A mí me dieron unas botas Eh, vale Yo puedo mejorar Munición para fusil de Pulse Vale He desbloqueado algunas cosillas Luego la miraré Y nada, chavales Pues esperemos que os haya gustado Que revintéis el botón de like Como siempre Favoritos Y nada, pues nos vemos en la próxima misión Adiós Vamos a ver Vamos a ver